Noticias Caracol www.dreams.com 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 Bueno chicos, es el momento de presentaros a más gente del equipo de DREAM Hola, muy bien! No solo vais a hacer historia porque vais a hacer el primer reality 360 y VR, sino también queremos que el ganador del reality sea un tema de creatividad y de contenido. No queremos que sea un tema de followers o de redes, queremos que sea creatividad y contenido, con lo cual hemos desarrollado algo que nos encanta, que se llama Espagueti Challenge, que es esto de aquí. Atentos, Masterchef. Atentos, cuidado, que no caiga. Maravilla de aquí, ir pasándolo si queréis o no, espaguetis con tomate en un tupper, pero que ahora os contaré la historia y yo creo que espero que os guste mucho, a nosotros nos encanta. Os cuento qué es Espagueti Challenge, que lo inventamos nosotros, lo crea The Dream y se va a hacer ahora en este reality por primera vez también en la historia y esperemos que luego se haga muchas veces. Entonces, hemos juntado tres conceptos fundamentales. El primer concepto, hemos juntado la economía colaborativa, que ahora está tan de moda. Yo te alquilo mi apartamento, yo te hago de chofer, yo te llevo en mi coche, yo te doy una ruta por la ciudad. La economía colaborativa es todo funciona entre personas, no hace falta multinacionales. La tecnología permite que una persona con otra persona lleguen a un acuerdo, el que sea. Vale, economía colaborativa. Lo segundo, que os voy a contar, influencer, viralidad, redes sociales. Hoy en día, si eres creativo, tienes las herramientas para impactar a nivel internacional y que pasen cosas. Y la tercera, que nos encanta y que sí o sí queríamos que el ganador del reality se basara en esto, es una ONG, obra social. Y en este sentido, queremos lanzar el primer reto social o ONG, persona a persona del mundo, que se llama Espagueti Challenge. Y significa que cualquier persona, desde cualquier país del mundo, tenga la edad que tenga, en su casa puede cocinar unos espaguetis con tomate o como le dé la gana, meterlos en un tupper como ese y bajarlos al señor que está abajo, que no tiene para comer, que no tiene para cenar, que está durmiendo en la calle, que está en una estación, que está en cualquier lugar del mundo y que ese señor, ese día, en ese momento, se va a comer unos espaguetis que le van a saber increíbles, calientes, que es pasta, que a todo el mundo le gusta, que es súper nutritivo, que le van a alegrar el día. Y ese señor, a lo mejor, o esa señora, no quiere ir a un comedor social, no quiere ir a la Cruz Roja. Todos cuando viajáis, veis que están las estaciones llenas de gente, durmiendo las estaciones, que no tiene para comer, no tiene para cenar, y está bien que funcionen las organizaciones que solucionen eso. Pero, ¿qué tal si un montón de personas en el mundo hacen unos espaguetis en su casa, o cinco platos de espaguetis, los meten en un tupper y los bajan al señor de abajo y le dan esos espaguetis? Esto es Espagueti Challenge, y lo que vais a tener que hacer, sois los primeros 12 embajadores de Espagueti Challenge a nivel mundial. Nunca se ha lanzado este reto, nunca se ha lanzado un reto internacional, que sea una ONG para equilibrar la pobreza mundial, hecho de persona a persona, utilizando las redes sociales. Sí, tírate un cubo de agua por encima, perfecto. Esto es ese estilo de reto, pero para ayudar a los demás. En vuestra estancia, aquí en 15 días, tenéis que hacer una campaña en un vídeo 360 de un minuto, que las masterclass os van a ayudar mucho, el capitán os va a ayudar mucho, el capitán sabe muchísimo generar contenido 360, grabar en 360. Tenéis que hacer un vídeo de un minuto en 360 contando esto al mundo, cada uno como le dé la gana. Gracias por ver el vídeo.